Reconoce que a ella le sienta mucho mejor que a él. Y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer. Tendida en la cheslón, soñar y amar. Ver a mi amante solícito y galante... No sé yo si esa vida así vestida es decente o no. Supongo que no. Si va todo a tapar. Si no más que se le ve la cara. Ya, pero me parece raro. ¿Qué va, hombre? Ramiro me contó que la Dietrich saliera en una película así, vestida de hombre. Buen ejemplo me pones, una estrella de Hollywood. Todo el mundo sabe que aquello es peor, que son un hijo mora. Mira usted la cara de la gente, don Pablo. Están todos con la boca abierta. Elisa es una gran artista. Dame el humo de tu boca. Anda, que así me vuelvo loca. Corre, que quiero enloquecer de placer. Sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llama ardiente del amor. Música ¡Gracias!